Gracias, señora Presidente. Un cabildo abierto es una maravillosa oportunidad para que la expresión de la opinión pública se haga realidad. Es una oportunidad para que el gobernante escuche la voz del pueblo con criterio de respeto, consideración y amplitud. El gobernante es el gobernante, el alcalde es el alcalde, el alcalde no es el dueño de la ciudad. Y en ese orden de ideas el alcalde debe escuchar a quienes habitamos la ciudad. Señor alcalde mayor, debo decirle con toda consideración y respeto que el plan de ordenamiento territorial que usted está colocando a consideración de los bogotanos no fue democráticamente consultado a los bogotanos. La constitución establece que todas las decisiones que afectan a los ciudadanos deben ser consultadas con los ciudadanos en un ambiente de respetuosa, amplia y democrática participación, cosa que no ha ocurrido en este proceso de la presentación del POT. Segundo señor alcalde le consta a usted que por lo menos el 80 o 90 por ciento de los ciudadanos que participaron en el cabildo primera versión hace ocho días rechazaron el POT aquí en este cabildo. Si por lo menos el 80 o 90 por ciento de la ciudadanía que opinó sobre el POT lo rechazó algo realmente anda muy pero muy mal en el contenido, la esencia y el espíritu de este plan de ordenamiento territorial que va a marcar el destino de la ciudad en los próximos años tal vez señor alcalde las opiniones de humildes ciudadanos tal vez las opiniones de concejales independientes tal vez el clamor de quienes van a ser desplazados de barrios como la Esmeralda, Pablo VI, Modelia y demás tal vez ese clamor y esa voz a usted no le interese mucho pero voy a decirle que a muchos concejales si nos interesa mucho vinimos aquí a defender a los bogotanos no a incrementar los negocios inmobiliarios de los empresarios para los cuales en muchos casos el lucro particular prima sobre el beneficio de los ciudadanos señor alcalde es importante que su administración contemple que el modelo de ciudad para los próximos años no puede corresponder a su capricho particular esta ciudad de más de 7 millones de habitantes reclama que la administración gobierne con racionalidad administre con responsabilidad pero que no avasalle, atropelle, agrede y maltrate con irracionalidad a la ciudadanía no puede ser señor alcalde es el espíritu de este plan de ordenamiento territorial le pido a la administración que reconsidere es más le pedí al señor alcalde que retirara el plan de ordenamiento territorial del consejo de bogotá hasta que las cifras del departamento administrativo nacional de estadística fueran contempladas como referente fundamental para la propuesta en el plan de ordenamiento territorial con las actuales cifras el POT es ilegal y debe ser retirado por el alcalde del consejo de bogotá y señor alcalde con todo respeto los concejales no somos sus subalternos los concejales no somos sus empleados los concejales no somos sus mensajeros usted no puede dictarnos qué votar por qué votar y cuándo votar y tampoco puede dictarnos qué objeciones de concejales debemos aceptar o rechazar señor alcalde le pido que respete al consejo de bogotá señor alcalde le pido que respete al consejo de bogotá